Hola chicos de youtube estamos en un nuevo videito para el canal y el día de hoy vamos a jugar no mac of heaven no ninguno de estos capítulos que ven aquí vamos a jugar el que ven acá vanley borritt si no saben por qué fue lo que pasó y por qué es que dice checkpoint es porque es que en el capítulo pasado hubo una cinemática entonces esa cinemática pues ahora o sea esa cinemática no la puedo repetir así que si quieren saber qué fue lo que pasó en la historia porque es que estoy acá bien en el vídeo anterior que es muy bueno de verdad el capítulo 7 es uno de mis favoritos hasta ahora porque no sé si este es uno de mis favoritos sí pero no sé hasta ahora porque no sé si cuando más capítulos se conviertan también a mis favoritos pero por ahora el capítulo 7 también es mi favorito de todos por ahora porque no sé si este capítulo me gusta más o los otros como acabo de decir como nosotros que podrían sacar este año o el próximo los Otra puerta Ah, no Ahí no se pueden creer Ah, bien, referencia a los demás capítulos Pero bueno, el Monkey Business no está Aunque lo vimos en la cinemática Tiene más fotos de sus hijos Que de ella misma en su cuarto La mamá oso Que la vimos en la cinemática anterior Que les conté Ok, guardando por eso, ¿por qué? Ah, explotan Bueno, ¿y a los dos? Explotaron Explotaron Que supongo Que tengo que esconderme de ese osito pequeñito que está ahí Sonido de medias ¿Puedo de hacer la caja? ¿Puedo de hacer la caja? ¡Puedo de hacer la caja? Adiós Sonido de medias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Perfecto! Hay una gran pieza cerca. De esta lado. ¡Perfecto! Justo lo que quería. O sea, ya lo logré, por fin. Esa parte estuvo muy difícil. ¿O escucharon? Están abajo los detalles. ¿O lo que veo? Espero que nos... ¡Es aquí en algún lugar! ¡Ahhh! ¡Es todo jugadores divertidos hasta que Mamá Bear cometa tu cara! ¡Entonces es divertido! ¡Nah! Bueno, voy a intentar hacerlo. Es que no sé ni cómo lo desperté. ¡Perfecto! ¡Ahhh! Bueno, es que no sé qué hacer porque es que el Trigger Teddy está ahí. Y no sé qué hacer porque es que... Si me acerco a él, me mata. Si no me acerco a él, me mata. O sea, no tengo dolida. O sea, ¿qué hago entonces? O sea, ¿cómo cojo? Porque es que... Porque es que... Si es que los Trigger Teddy hizo muy rápido. Lo vieron, no lo hizo. Vale, tuviera una habilidad que... Misila rápido, pero... No sé. 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 ¿Qué hago ahora? O sea, no entiendo. Porque es que... Es que... Cuando es que tú tienes la oportunidad. Espérate un momento. Ay, no me había dado cuenta de... Ah, nada. Verdad. Verdad. No me di cuenta de eso, pero pensé que era otro pasillo. Como que... No había... No había ningún Trigger Teddy aquí durmiendo. Is that really what you can do? Bueno, no entiendo qué hacer. O sea, está complicado esto. Tengo una idea. Tengo una idea. Me voy a ir por esta parte. OK, perfecto. ¡Ahhh! ¡Mamá! 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 ¡Ay! ¿Pero entonces cómo le hago? ¡Mamá! ¡Mamá! Ok, chicos, voy a intentar pasar a ver esa parte La decepción de este capítulo está de re difícil O sea, no sé... Si me está costando apenas aquí En el inicio, imagínense cuando es que Sea un boss fight Este capítulo siento que me va a tardar años Pero claro, ¿cómo no lo voy a lograr? ¿Sincribirse a Disney? ¿Tiene por dónde? ¡Yo camino! O sea, no, Dios mío, es que no Ojalá tuviera algo para estunearlos Y a esos tontos A esos tontos Y que no explotaran O algo así para que no me vieran No lo vienas ¡Ay, Dios mío! Perfecto, perfecto. Llegamos otra vez. Perfecto, perfecto. Espero que se me guarde. Espero que ahora sí ya... Está aquí, en algún lugar. ¡Clará! Ok, está por aquí, por ahí. ¡Clará! ¡Clará! ¿Qué pasó? Parece que se me ha salido. ¿Cómo es posible? Sin las piezas de regla, no se le va a llegar. Mis mis hijos encontrarán. Este modelo tiene un talento infuriante para encontrar piezas de regla. Ahora que estáis cerrado, se intentará encontrarlas de nuevo. ¿Qué harás hacer sobre eso? Las piezas de regla están bien escondidas. Nunca encontrarán. No, no, no. No, no. No, no. Le hay que controlarlo! ¡Ah! No hay que controlarlo! ¡Ah! No hay que controlarlo! No hay que controlarlo! ¡Ah! ¡Qué tío! ¡Sredid por un teddy bear! ¡Eso es! ¡Pero que me hayan guardado la partida! ¡Si no voy a... me voy a enojar! ¡Ew! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¿Por qué no darte un beso? ¡Es bastante fluffy! ¡Perfecto! ¡Qué tío! ¡You're a dead man! ¡Wow! ¡I found a piece! ¡Ah, mi am! ¡Archie and him! Espero que no hayan más dormido Váyanse Ok, explotó, explotó Pero bueno, al menos se agarró algo ¿Cuántas eran? No me di cuenta por estar mirando el poder No me di cuenta ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Por esta, por esta Ah Tontos 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 Ok Ok, everyone's done Espero que no vengan para acá Voy a esperar a que se me recargue el poder Y ahí sigo recogiendo las hermes Ok No, 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 no No, no, no No, 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 no Venga, alzó Ok Perfecto ¡Mama! ¡Esto es el ático! ¡Vale, dale! Ok ¡Uy! ¡Uy! Ok Ok, espero que no me mate más porque este juego me está costando Ok, perfecto! ¡Ah, miren! Cuando me morí, me meto Ok, perfecto Corre, corre, güey Ok, ¿dónde es que hay que ir? Ah, no, no podemos ir allí ¡Ah, esa es la salida, verdad! ¡Ah, esa es la salida! Perfecto Ya estamos en un sótano Oh, en el baño ahora, ¿no? Bueno, no me dejes parar En el baño ahora Es que me picaba la oreja y no podía... Sí, o seguía jugando y no podía... Carme ¡Ale, dale! No hay nada No hay nada ¡Perfecto! Espero que me den otro poder acá Ah, miren Ah, venimos de... De aquí ¡Muchos túneles! ¡Trescientos seis! ¡No se cuantas emas voy a tener que recoger en este capítulo! Ok... ¡Vamos! 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 Ok... ¿Vamos para acá? Me imagino que hay que ir para acá Me imagino, ¿no? Me imagino Porque es que no sé... No sé nada sobre este juego ni nada Realmente lo único que sé es que tengo que ir para acá Era broma, no En verdad no sé si tengo que ir para acá O no O sea, ¿ahora dónde voy? Diadio Es вин... Másmás Párate Párate Para la comida ¡Ah no! Nos mas no 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 lo puedo. ¿Qué fue eso? Un osito en su barriguita. No, 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 no es broma. Sin querer le diarvestar pero menos me distraí a alguien. Pero como le hago entonces? Como le hago? Porque es que estoy corriendo pero no tengo ningún otro poder Corre y no mires atrás Es un poco de miedo No Ok Dime No 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 Ahora mira a Bel Ah que iba a ser el de la alzada Si iba a ser si Si me hubieses todo por mi Si Agua hasta como A la madre No No Espero que me dejen otro poder Ah Ay Esperenme que Espero que sea el de El imá Ok Y cómo Bueno, perdí muchísimo tiempo en la parte de... ¿Cómo se llama? En la parte esa que vieron En la parte de la casa Donde es que los ositos se están durmiendo y tenías que ir sin con cuidadito Porque habían ositos despiertos Esa parte me costó bastante ¿Por qué tú no solamente vuelves? No, no malacro ¿Quién me persiguen? No, 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 no Uno de los ositos no ¡Explotó! ¡Ah! Los desplomeos explotean, exploten Perfecto Ahora quiero explotar a todos No, 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 no Exploté uno y me vienen todos No me ven Perfecto Esto es lo bueno de tener dos poteles Realmente no, tengo dos, muchos O sea, porque dos para este capítulo son muchos Perfecto ¡Uuuh! Una pieza ¡Perfecto! 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 ¡Ah! Conseguí la pieza creo que antes de tiempo Creo Creo que se bugge el juego Creo que es muy forte Eso es lo bueno de tener este poder al máximo Y ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Está cerca mío! ¡Explotó cerca mío! ¿Cómo explote eso? ¡Explotó cerca mío! ¡Perfecto! ¡Lo que faltaba! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Yo losé, yo losé! ¡Yo losé, yo losé! ¡Es que no los dijo nada! Perfecto Ahora es culo, es culo, es culo Es culo, es culo, es culo Es culo, es culo No sabía, lo dije, lo dije Como que ese poder es un combo muy poderoso Voy a equipármelo Es como que muy poderoso su poder O sea, es porque este hace que los ositos no me vean No, 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 la mamá vean, la mamá vean No te gustan los besos de la mamá vean Vamos a ver si es mamá vean Ojalá hubiera algo para... Ojalá hubiera esperanza Voy a, voy a, a ver si es que en configuración rapidito A ver si es que hay Ojalá hubiera esperanza No, no, la mamá vean No te gustan los besos de la mamá vean No te gustan los besos de la mamá vean No te gustan los besos de la mamá vean No te gustan los besos de la mamá No te gustan los besos de la mamá No te gustan los besos No te gustan los besos de la mamá Se va moar No te gustan los besos de grabbing No te gustan el teléfono Diego postrome los pies No te gustan los dos Ay, lo gasté sin querer que está probando una técnica. Ah, porque es que no he colecto tantas, porque es que así como que, parece que no tengo el poder, el poder ese al... maxi. Vamos. No. Sí, claro. Ojalá y si tú ya tienes un poder, no puedes ponértelo otra vez. Por ejemplo, si yo tengo el sprint, no puedo ponerlo en el otro. Ojalá y existiera eso. No se acerca de estar todo y rato, bichando y si tienes un poder más, es una cosa más. Ojalá y fueran como... eso lo haría el juego como que un poquito más rápido. Aunque creo que lo hicieron así, para que sea como más difícil. Ay, se podría cambiar con el mouse, con el... con el cosa de ir para arriba, ir para abajo. Me suelta poquita, me sueltan 66. Que para mí, en cada Dark Deception, hace muy poquito más. Sí, vamos acá. Ok, perfecto. Ah, se me había olvidado que tenía este. Tú me estás aburriendo, es el... el otro. Lo que para mí es que son sports. Sonos muy fuertes. Sonos muy fuertes cuando éxutaren' Por eso es que me asusté O sea, casi, casi dejo el juego y me quito los orígenes Porque casi me dejan salir O sea, me se me faltan noches, wow Eso sí es para el poquito Ok, vamos Ok, ¿dónde están? Sí, pero voy a tomar un ataque ¡Uy! ¡Qué mierda, me encanta! Ok, perfecto Wow, o sea, como le estoy haciendo muy bien No sé ni cómo fue que aprendí tanto a dar Deception O sea, parece que yo no voy a dar Deception por toda mi vida ¿Qué es Koki? No entiendo qué es Koki Pero ahorita cuando termine este video voy a buscar el traductor que es Koki ¿Qué es Koki? ¿Qué es Koki? Si estamos apenas en la zona 1 Me imagino, pero no sé si la casa es una zona ¿Por qué es Koki? ¿Por qué es Koki? ¿Por qué es Koki? Ok Ok Espérate un poquito Esto tiene como pinta de ser una boss fight otra vez No me digas que van a haber dos boss fights en este nivel Porque es muy temprano Muy temprano, de verdad Porque los otros niveles tuvieron dos o tres zonas Espero que este no sea tan corto Que este sea el final Porque es Koki Imagínate que si De que si Imagínense que si Birch no le hubiesen hecho nada No voy a espoliar más nada Imagínense que este capítulo Fueran O sea, saliera en el DLC 5 Imagínense Pero como lo hay mal Este saliera en el capítulo 4 Imagínense ¿Qué pasa a teoría? Ah Es picador Ni de coña a lo un dicho Ok perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, ahí Ok, perfecto, perfecto ¡Súma cinta, súma cinta, pequeño! Ah, tenía que enseñarlo, perfecto Pero menos mal que me... O sea, que ahora aparecen ositos en el box Eso nunca había pasado, nunca había pasado Por ejemplo, los enemigos principales del capítulo Bueno, sí iba a pasar en el capítulo en el otro, pero no aparecían Eran los villacos, no seamos todos No hay nada ¡Cállate! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Yo le puedo un poquito más rápido No nos haría la pelea un poquito más rápido ¿Por qué? ¡Menos mal! Mama Bear is coming to get you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Salté a la boca! ¡No! ¡No había logrado! ¡Falta! O sea, solamente... O sea, ¿y por qué me aparecen los ositos justo al lado mío? ¡Salté a la boca! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo logramos! ¡Es extremadamente irritante! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Me imagino que ahora sí voy a equiparme esas cosas. ¡Ay, mira, wey! Si ya levantamos a mamaber, porque me dice defeat mamaber. Si ya lo hicimos. Claro, si vamos a sobrevivir, ¿verdad? Ok, ya estamos acá en la zona 3, creo. Sí, sabía, es la zona 3. Porque hace un rato me dijo que encontré la entrada de la zona 3. Y entonces nos bloquearon la entrada de la zona 1. Entonces era la zona 3, porque la boss fight era la zona 2, me imagino. O no sé. ¡Ah, tengo! ¿What? Ah, esa ring face era fake. Qué mal. Qué mal, era fake. Dios mío. Espero que la próxima vez sea una buena. Pero como veo tengo el speed boost. No sé ni cuando seguí el speed boost. No sé, tú dime. Sí, sí, tú quieres. Lo que, pero... Sí, no, van a entrar. Realmente te dije que tú. Ok, bueno. Vamos, por favor. ¿Qué? ¡No, Agatha! ¡No más! ¡No hagas! ¡Noك! ¡No va, bol 그때 valga! ¡No, no, no! No, 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 casi me atrapó. Casi me atrapó ese tonto. Pero voy a equiparme del speed boost. Just para ir acá. ¡Es que sea! ¡Paraodziando! ¿Qué? Ahora sí, ya, ya, vamos Ok, yo ya no Me estás aburriendo, dice A mí tú eres el que me estás aburriendo Que me vas a ayudar Pero tú eres un demonio Mala, tú eres un demonio Me intentaste matar ¿Tú crees que yo te voy a creer? ¿Qué? No, no, me explotó, me explotó Es que no sé ni por qué Es que no estaba volteado Ok Ok, espérate No, 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 mamber, mamber, mamber Ok, este, 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 tonto, este tonto ¿Este, tonto? ¿Qué pasa? ¿Piesas de la anilla? Ok, hay dos ahí AAAY HECHO Dead Cállate Cállatehatnow, que tu estás más muerto que yo Miren, miren, espérate Coneado Mamá, mamá, mamá No me ve, no me ve la mamá Ok, vamos a seguirle Vamos a seguir el ejercito Ok Creo que esa pieza va a ser fake Ay, pero es que como se ve en todos los pasos Ok, pero bueno, estamos consiguiendo Eso decía, que la mamá va a ver cada vez que me acerco a ella No lo voy a perseguir tanto tiempo Espero que Espero que encontré algunas gemas, por ejemplo Voy a encontrar Ok, la Rick Biff es fake Voy a encontrar otro Rick Biff Es que ya quiero encontrar Es que tienen poderes A ver cuál es el que me otorgan ahora Sí, yo había leído eso Ok Vamos acá, vamos acá You just die Muérete mejor tú Si tú quieres alma ¿Por qué no otorgas tu vida? Ok, no encuentro el otro Que yo había visto tres ¿Por qué no me lo he visto? ¿Por qué no me lo he visto? ¿Por qué no me lo he visto? Ok, no encuentro el otro Ah, le está hablando a Agatha Porque ella dice que es su papá Así que por eso es que Es que ahora está hablando con ella Ok Estoy encargado por la incompetencia Estoy encargado por la incompetencia Es que no encuentro el otro Otro osito con la Rick Biff Ok Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que te van a matar Corre, corre Menos mal Menos mal Está bromeando Me está bromeando Ay, Dios Este es fake Este es fake Yo ya lo conozco No, no, no No, no, no Vamos a verlo Vamos a verlo Aquí está Es el otro tonto Wait Pero es que lo único Es que no encuentro Los ositos con la Rick Y tengo que encontrar Una Rick Es que no encuentro El otro con la Rick Biff Que se corre de mí Estoy encargado por la incompetencia Más bien Tú eres incompetente aquí Tú buscas Atraparme Atraparme Pero no lo logras ¿Por qué no te rites? Mejor Que eso es lo que deberías hacer tú No escucho a los ositos Ni escucho Ok Vamos a ver Me veas Que no te quiero ver No te quiero ver Totito Ok Ese bracito No tiene nada Miren Como que Hay mucho No Ojalá 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 ¿De dónde consigo las armas? ¿Cuántas me faltan? 99 99 Ok Ok A ver No 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 9 10 11 10 12 15 16 16 19 18 19 19 20 20 20 Hace la mamá, a ver. Ay, casi, casi me atrapa, casi me atrapa. Ok. Ok, ahí lo encontré, ahí lo encontré. Ok, esa impresa del anillo fue falsa. Pero aquí vi a otro, aquí vi a otro con la pieza. Esto sí es real, sí creo. ¡Ah! Te odio, osito. Voy a tener que, voy a tener que recolectar todas las gemas y después ahí sí, ya, 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 voy a poner las piezas, ok? Voy a ignorar ese osito que ya sé que esa pieza es falsa. ¡Mino mío! Todavía, ya sabía que esa pieza era falsa. Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, aquí está. Oh, no, 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 no hubo nada. ¿Qué es eso que yo voy a? Perfeo, ah no Menos mal, casi pensé que me iba a quedar atrapado ahí Tenía que abraniciar Ya me persigue ahora Ok, dale Tonta mamá, a ver You don't like bear hugs ¿Entonces dónde voy? Ok A ver, no sé si uno tiene la Greenpeace No me importa ese Ahí veo otro con la Greenpeace Toma Prestado Por tonto ¿Por qué viene con una Greenpeace fake a mí? ¿Tú crees que vas a sobrevivir? No, esto es malo No vas a sobrevivir ni un poquito Ay, pero es que claro, claro ¿Cómo no voy la voy a hacer? ¿Es que los dositos vienen por todos lados? No voy a ver No voy a, no voy a, ese no lo voy a, no le voy a prestar atención ¿Esa pieza era así? Sí, sí, sí Como si yo no lo sabía Bravo Esto está muy bien Vamos a ver Vamos a ver Había, había uno con el pie Vamos, vamos, vamos Vamos Ok, me otorgaron ¿Qué es esto? Bueno, pues Me otorgaron Ok, ahí está por allá Igual le estoy metido Le estoy muy metido No, Agatha No, 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 no Stop te delineando Me, no No Lo 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 a la mamá voy a tener que maridar por todo el mapa para encontrar todas las gemas porque es que no me avisa donde es que tengo que ir creo que fue porque es que cargé la pieza del anillo voy a ir por acá para que son todas las gemas me pago ah esta rio esta rio esta rio la pieza de esas me pago 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 mi pago me pago truco me pago Perfecto Ah bueno si me dice donde que está Ok perfecto Si tengo la pieza Ok ahora si me dice donde que están las piezas Vamos Ok me avisa de que es como para acá Ah si perfecto No me quedé trabado Me quedé trabado en las escaleras Eso pasa a veces de que te quedas trabado en alguna parte Y tienes que abandecir el capítulo Pero espero que no No me quedé otra vez trabado aquí Ok me dice que ahora es para acá Ok Ok perfecto Listo Vuelve a la zona 2 Vuelve a la zona 2 Ok vamos para acá Pa' 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 acá Me estoy diciendo que voy a pegar No porque es que tu me vas Yo sé que tu vas a agarrar mi alma y no quiero eso Ok listo perfecto ya nos vamos Ay dios mío las manos están Ok Ok aquí no nos va a atacar mamá Mamá bol Ok verdad Ok venimos de allá así que vamos acá Ok subamos Subamos las escaleras Oh no Es como ella me dice que no sé o es como no me dice nada así que por eso no sé Ah no está aquí está cerrado nosotros veníamos ahí No solamente me queda de aquí A ver Voy a llevarlo acá No es para acá no es para acá no es para acá Aquí fue donde Verdad Verdad yo me acordé Aquí fue donde conseguimos las gemas Speedboost Speedboost Vamos para la otra Vamos para la otra Para la otra Para la otra Es este Si Es este Claro Claro Malak Es como si yo te dijera de que si quieres De que si quieres mi alma Uy Ay Ay Una opción muerta Hay una pieza cerca de la mano Por que voy Con estos piezas de la mano He puedo romper su cuidado en ti Vamos Esa no está conmigo Qué inaccesible Parece que la fuerza del cero es dissolviendo mi marcas Bueno, fue divertido No se ve Quit No digo No solamente es que estaba viendo a él. Pero supongo que nuestro tiempo juntos está cerca. No te preocupes. Voy a ir a la vez para recoger tu cuerpo más tarde. No te vas a escapar de este lugar. Sí, lo voy a hacer. Malaco. ¿Soy yo? Es que estas son calaveras. Hola, Mamobar. ¿Qué quiere? ¿Por qué no me persigues, Mamobar? No te hice nada, ¿verdad? No te hice nada. ¿Por qué no me persigues? ¡Dame! i can never let you return to her this place will be your grave come on the 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 ¡No! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Es que miren, ¿me explico qué fue lo que pasó? Estaba haciéndolo bien y al final, al final, pues sin querer le di a Tabby Shift, todo eso, y entonces... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! Es que miren, les explico, ojale no existiera el Tabby el Shift. O sea, están cerca de ellos, ¿por qué es que se me complica jugar así? Porque el botón equivocado iba a cambiar... ¡Aaah! ¡ lighting.. ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ojala! ¡No me hubiera confundido! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me hubiera confundido! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Esta plana está fácil y difícil! ¡O sea, está loco! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale! ¡Ale! No, pero antes de que cargue el Cargue el Ok, vamos, vamos, dame un poquito de nejas aparte No ¡Suscríbete! 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 Creo que se va a hacer la última vez Ok, vamos Señor Malak, perdóneme Bueno, logramos Ay, Dios mío Esa parte estuvo muy difícil ¿Por qué no me sale que tenemos que recoger Otras 306 gemas? Vamos a tocar Ah no, podemos volver por ahí O sea, ya vencimos las dos bosses Espero que no haya una tercera Porque aunque no me imagino que haya una tercera Boss fight Espero que no haya Igual Ah, miren, hay otra caverna por allá Vamos a ver qué hay Ah, miren, otro secreto ¿Dónde dije? Miren, hay otra caverna por allá Vamos a ver qué hay Porque es que miren Y voy a ir para allá Pero al final me volteé un momentico Para ver si es que alguien venía Y para ver si es que había como algo O es que no se explico De que ustedes saben que hay enemigos en el mapa, ¿verdad? Así que por eso me volteé para ver si es que Si es que había alguien Y me di cuenta de que había otra caverna A ver qué había Y dije, espero que no haya mongos Así como de broma No sé, que me voy a cambiar otra vez Ya de poder Ya que no sé O sea, que tengo que volver a usar No Esto es muy patético Pues ya saben qué voy a hacer Ahí está Ay, me guardan la parte Donde es que tengo que ir Espero que el C4 me haya guardado Sí, espero que me haya guardado Pero... Bueno, pues ya estamos acá Ya volvimos Porque es que Esa parte Esa parte Pues Me acosté Y además las tengo Foría su ollita Pero esa vez estaba temblando Sí, porque obviamente No es tan fácil Ponerte los audífonos Y tener que escuchar todo A usar A solamente verlo Escuchar los sonidos Ay, guate Porque está verde Voy a ir Creo que Los secretos Se te guardan Cuando es que Se sale Game Over Pero por si acaso Voy a revisar otra vez Por si acaso No se te guardan Creo que Si se sale Game Over No creo Aunque no creo Creo Ah, bueno Sí se te guardan Los secretos Sí se te guardan Así que bueno Igual Igual ya no voy a ir más allá Si no muero otra vez I'll never let you go Why do you hurt Mama Vamos 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 Logramos Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ay, porque es que No me hacía nada De que no me vieron Así que Lo mejor que podía hacer Era eso No veo nada Ay, 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 ay Creo que se está explotando la casa Los bebés Los bebés están ahí Dejadadito Pobre, pobre bebé Aunque me intentaron matar Migo, pobre bebé Vamos Vamos Vir, opere el portal Vir Abre, está abierto Decapa Vamos Decapa Vamos S, S, A, A, C, C No se acabé O que digo Que no se acabara C Tiempo S 34 minutos Está bueno Southshard 300 S, O, o sea Southshard Streak 20 Lips 53 Bueno Este capítulo No está mal Para mí Secretos 2 de 5 C Bonusshard 1 de 2 A Bueno Pudo haberlo Hecho mejor Pero bueno Nivel 15 5 Siguiente S, 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 S ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Espera... ¿Cómo estás vivo? ¿Cómo estás vivo? Pensé que Malak te iba a llevar para bien. Y las piezas del anillo... ¡¿Y las piezas del anillo?! ¡¿Las tienes?! ¡Otra vez! ¡Ay, te podría besar! No lo voy a hacer... No tienes tus esperanzas. No lo voy a hacer. No te pongas... No te pongas a pensar cosas que... No te pongas a pensar cosas que... No te preocupes por mí. Estoy bien. No soy de sangre y de sangre, ¿recuerdas? No importa qué tormenta Malak conflita en mí, Yo voy. Y... Por cierto, no te preocupes por mí. Yo estoy bien. Y yo no soy de... De sangre y huesos. ¿Recuerdas? No... No importa lo que Malak haga... Me... Me... Haga. Siempre va a curar. Él no me puede destruir. Lo único que puede hacer es... 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 Ponerme como esclava por toda la eternidad. Hmm... Puedo ver que... En tus ojos que te contó algo. ¿Fue por mí? ¿Fue de mí? Malak te dijo lo que hice, ¿verdad? Malak te dijo lo que hice, ¿verdad? Pero lo he traído. Este... Que se atrapa aquí. Es que le hice trampa. Pero... Pero qué. Es un demonio. Sí, yo sé. Yo le diría trampa también a Malak porque... Obviamente me intentó matar un... Que me dijo de que... De que él iba... Podía hacer lo mismo que vivir. Bla, bla, bla. No estoy orgullosa de lo que hice. No, no estoy orgullosa de lo que hice. No, no estoy orgullosa de lo que hice. Yo viví en una era que... Que estaba llena de crueldad. Pero... Pero... Fui consumida por mi... Por mi... Por mi... Por mi... Por mi... Eh... Por... Mi pensamiento de... De escapar... De él. Sí, de escapar de él. Esa... Ese pensamiento... Me llevó abajo... A... A... Na... A... ...UNA.... A... Na... Una mal... No entiendo... Eso es lo último, no lo entendí. Tu lo puedes entender, eso, verdad? Malak quiere nuestras... Malak quiere nuestras... Malak quiere nuestras... Alas... y yo solo quiero salir de aquí... ¿Y yo solo quiero salir de aquí? y yo sé lo que dije cuando es que te dije de que te iba a dar una nueva vida I will have that power You see what I can do with just a few of the ring pieces Just two more pieces of the ring and we both get what we want Just two more pieces of the ring and we both want and we both get what we want and we both get what we want I am happy to have you again here in the ring But well What happened with the mother? Let's see what happened with the mother Look, as I told you this episode here if Malak didn't have to influence in this episode which is my favorite yes, it is my favorite well Mamavera would have been released in the episode 5 The DLC 5 Look, poor boy Let's see, I think we should have to go to the DLC 5 I already gave you 5 for the DLC 5 but it still hasn't already released look, what did I tell you? the DLC 5 The DLC 5 Chapter 5 The DLC 5 The DLC 5 The DLC 6 The DLC 5 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 Bueno, chicos, espero que les haya gustado todos estos capítulos que ya jugamos Dark Deception, ya me completé todo lo que ha salido del juego, y voy a seguir esperando hasta que salga el DLC 5, espero que les haya gustado este videazo, y voy a seguir jugando fan games de Dark Deception, si se me lo preguntan, sí. Voy a seguir subiendo Dark Deception, si, por ejemplo, como reto de intentar conseguir el rango S de cada capítulo, bueno, estos tres se me diría difícil, pero pueden serlo, así que bueno, espero que les haya gustado este video, y el que más creo que me va a costar va a ser este, que este es el que, el que, el que, el que peor saque de rango, pero bueno, espero que les haya gustado este video, nos vemos en la próxima, bye bye. Bye.